Grupo Cero Televisión Sonido, marca Estamos en el ajo Hola compañeras, hola a todos Aquí estamos con la poesía Seguimos, poesía más poesía Tardamos una semana en recuperarnos Para reorganizar, poder pensar La posibilidad de seguir Así que seguimos con poesía más poesía No sé en qué número estamos, pero estamos cerca del 100 Muy bien, hay que celebrarlo Estamos en la tercera edad, ¿no? La cuarta, pero la quinta La cuarta juventud Entonces hoy vamos a seguir con Miguel Menaza Miguel Oscar Menaza, el poeta Y como el otro día habíamos hecho una referencia A su biografía que tenemos que completar Habíamos dicho también Y que hoy lo que vamos a hacer es leer Que además de todo ese recorrido que Virginia nos presentó Pues el poeta escribió y escribió un montón Y además con una riqueza sorprendente ¿Vosotras sabéis con quién hace el amor un hombre encadenado? A ver Elena, cuéntanoslo ¿Con quién hace el amor un hombre que vive encadenado? ¿Cómo puede escribir un poema un hombre que no conoce la libertad? Hay días que me veo encantando serpientes Lujosas cobras como bandadas de calandrias Cantan sobre mis hombros El repiqueteo constante de mi voz Ha transformado sus extrañas El movimiento reptante de mis labios de marfil al hablar Anula repentinamente sus razones Y yo soy ella Palabras como manos preocupadas Por los más leves movimientos El roce de un cabello con otro cabello Las pequeñas chispas que se desprenden de los ojos El murmullo de las pieles deslizándose Unas sobre otras Anticipan que mis palabras Serán tragadas por la noche Ella deja de cantar Y mis labios borden ahora los silencios Liberada del ruido Ella repta Y toma posición de combate Mi cuerpo desnudo Tiene la palabra hermosura untada en la piel Ella se enternece Por el milagro de mis formas Y repta Ahora envilecida Por la voluptuosidad De sus propios movimientos Y desea besar De toda la belleza Mis labios de marfil Cuando se detiene Es para decir que todavía No ha comenzado el amor Y recorre mi cuerpo Como si mi cuerpo fuera El camino hacia la montaña negra Y deja que su cuerpo Recuerde en silencio Mis palabras Un poema De la poesía y yo ¿Cómo se llama el poema? Con quien hace el amor Un hombre que vive encadenado Muy bien ¿Quién sigue? Yo traje El amor existe y la libertad Muy bien Yo también Yo también ¿Qué vas a leer? Cuidado ¿Qué vas a leer? Ah Yo quería leer El amor existe y la libertad ¿Cómo? Carta a mi patria Perfecto A la tuya Muy bien Dale Todo está bien Y todo está mal Y no diré Como se decía antaño Un fuerte viento Ha destruido nuestra razón Y no diré Fuertes borrascas Se han llevado En su seno nevado El último amor Una tierra se descompone En el rumor al lado de mi canto En el rumor De una tempestad sin fin Un huracán Que más que anunciar el porvenir Nos recuerda Despiadadamente El pasado Entre las palabras Que de ellos Desolvio vivas Están las de tu piel Fragancia de limón Entre los higos Pequeña fragancia de amor Entre las enredaderas Tasco de miel Tu sexo Abierto Verde y natural Te enfrento En el fondo De tu mirada vacía Obrera sarcástica De los pastos Abro tu piel Y sobre alguna herida Sangrante De tu rostro Una vía rápida Y segura Entre tus venas Dejo caer Mis palabras Veneno mortal Gritos Desmedidos Sobre tu carne Soy un hombre Que morirá Casi seguro En sus andanzas Amante De los perfumes La mujer Siempre me sobrecoge Un día cualquiera Como me pasaba De muchacho Escribiré un poema Encenderé la luz Soles Estrellas fugaces Y soles majestuosos Para que tu piel Salte en pedazos Ojo descuartizado De América Latina Pastos helados En plena primavera Bajo el sol Exactamente Bajo el sol Todos muertos Esfera de cristal Banderita azul Y blanca De mi pequeña patria Muerta Sobre mis ojos En pedazos de sol Tu cuerpo Resucita Ahí está Bueno Voy a contestar Un llamado Muy bien Vale ¿Otra vez? A ver Sí Muy bien Poema dedicado Al gobierno español ¿Se oye bien? Sí Muy bien Se puede entrecortar Con el audio de ella A lo mejor se entrecorta ¿Y no podemos silenciar La norma nosotras? No A ver Sí Vale Poema dedicado Al gobierno español Una vez Llegué a decirle A una mujer Que mi bolígrafo No tenía ganas De escribir Después Estando a solas Escribí un poema Pero a máquina Estoy atado A las consignas Del amor Decía el condenado Pero estoy En la fábrica Y esa No es la única vez Que me equivoco A veces Estoy atado A las consignas De la pobreza Y quiero hacer el amor Vivo atado A las consignas De la esclavitud Y solo amo La libertad Me parto En dos De risa Y después Vivo partido Para siempre Fui ese soldado Que le tocó Hacer la guerra Todo el tiempo Y solo tenía La ilusión De la paz Y vi caer Palomas de la paz Atraídas Por el fragor De las batallas Y yo mismo Disparé Contra palomas falsas Que te hacían Creer Que la comida Era la libertad O bien Que la libertad Y la paz Eran posibles Sin comida Y hubo días negros Tenebrosos Catástrofes Incontables Donde las palomas De la paz Se mataban Entre ellas La paloma En definitiva Era un pájaro cruel Y por eso Fue elegida Como símbolo De la paz Es capaz De matar Por casi nada A un hermano Herido Que se declara Perdedor Vivo atado A las consignas De las palomas Y voy por el mundo Buscando Un ser humano Alguien Que amando La libertad No quiera volar Alguien Que al declararse Vencido No piense En morir Un hombre Una mujer Que amen Por amar Una mujer Un hombre Que construyan Las sombras Que atraviesan El sol Con una lágrima Y rompan Las cadenas Del amor Al partir Del libro Al sur de Europa Hay que poner Hay que poner Los audios Otra vez Que están quitados Los audios Lo estás manejando tú Pero no lo puedo devolver De Ah Norma Lo tiene que poner Norma Ponle En tu micrófono Actívalo de nuevo Con que muevas el ratón Te aparece el micro abajo Y Laura Se ha ido Clemence Léete uno Está en silenciado Tu micro Laura vuelve Hola Laura está volviendo Estoy aquí Ok Muy bien Vale Valer Clemence Valer Clemence Entonces Yo creo que voy a leer Dedicatoria Dedicatoria A cantos A nosotros mismos También somos América Dedico este poema En general A todos A Latinoamérica Porque amo Su futura explosión A la famosa América del Norte Porque mi poesía Canta también A todo lo que muere A la vieja Europa Y también A la Europa Segunda Porque temo Por el futuro En general Del hombre A mis amigos A mis bellas mujeres A mis bellas mujeres Y a los sobrevivientes De cualquier matanza A los mugrientos en general A los extranjeros A los que todavía no tienen lugar para vivir A los conquistadores A la famosa reina cristina cristiana y masculina Nuestra amada Isabel y a su Fernando amado Su gran amor Su cálculo perfecto Y a cuanto delincuente Y a cuanto delincuente haya pisado Solo por el afán de la conquista Nuestra pequeña y grande Desorbitada América A mis hijos Cecilia, Antonio, Alejandra y Pablo Y del acorazado Potemkin A sus manineros A las cálidas madres de mis hijos A todas las madres Por haber soportado durante cinco mil años La misma tarea A las mujeres del amor y de la rabia Y digan lo que digan Se lo dedico también a la mujer Que tuvo la alegría para no morir La pasionaria Para quien cuarenta años de errores Y ráfagas heladas No bastaron Y a Evita Porque murió de un cáncer inmortal Quiero decir De la ambición suprema Comerse a sí misma A todos los malditos Por una especie de amor Por lo inútil De sus gritos al aire Sin destino Por las tremendas llagas Y los sublimes estallitos De sus infernales Pobres locuras A mis amigos Los únicos poetas de este siglo Una especial dedicatoria Amigos No va más Se trata simplemente de escribir Un verso más que ellos El último que diga Así debe ser Todo lo contrario Dedico este libro Para desprenderme de ellos A los surrealistas Y a su pálida sexualidad Acontecida después de la guerra Y rodeada de amados familiares Porque la cuestión Era No llegar al fondo En definitiva Tocar Y partir Partan por los caminos Idiotas Nunca Nunca protejan su propio pan Y amen Con una especie De rabia Mezcla De unos pocos demonios Y tontas drogas A la increíble puta La virgen loca Y con un dejo Y con un dejo de paternal tristeza Y pido al quedarme sin voz Que no se diga nada Sepan Sepan No puedo responder No puedo responder Yo fui mis queridos muchachos Los de los ojos desmesurados Abiertos al futuro Los de los grandes ojos ciegos Los ametrallados Y pedimos para no morir Banderas Millones de banderas Y de la poesía Todo su fuego eterno Yo fui los célebres muertos Los que murieron Sin nada que perder Los desposeídos Los del pan Solo en algunos Y fugaces atardeceres Y sin embargo De pocas palabras Y por el miedo secular A la muerte Seremos Si todo va bien Los esclavos modernos Y para nosotros No pedimos clemencia Cadenas contra cadenas Rozándonos infinitamente A causa de la gran cercanía Entre los hermanos Lo prometemos No detendremos la muerte Pero el ruido Será ensordecedor Fui la poesía muerta Y desde entonces Habitan con nosotros Los mejores Para ellos El funeral último La cremación definitiva Y a volar Porque ya escribimos Que nuestras palabras Inunden Con el solo objetivo De inundar Las poblaciones vecinas Que todo sirva No nos dejemos convencer Porque si se trata de ser Fuimos también La muerte de la muerte El tenebroso viaje Por el submundo De los cementerios Y entre las tumbas De los próceres Fuimos El salvaje erotismo Las más pesadas lápidas Y sus violentas inscripciones Aquí Yace el cantor Y próxima a tu tumba Yace Su enamorada Y todo Puede ser Un ardid Una negra maniobra Era el cantor De los cantores Vivió Cinco mil años Fui Todo lo que murió Con la gran bomba Los enjambres de sueños Sacribillados Por las partículas Horrores De las metálicas Transformaciones Y la espléndida Y portentosa Escupidera atómica La cagada final Soy por último Y esta vez Pido perdón Por la violencia El muerto Que habla Un milagro De la poesía Una feroz combinación De todo contra todo El mutante El diabólico Experimento De la locura Contra el final Atómico del siglo En una voz En una sola voz Todas las palabras Y ahora Puedo decir Que a la bomba Feroz Y a sus consecuencias Soy inmune Una especie De salvaje Indomable Bárbaro Del estilo El imbatible Pólido parlante Pólido parlante Muy bien Qué bueno Y Lina no tiene micrófono Ya lo he puesto Ya lo he puesto Muy bien Que te podamos Hablar ¿Ves? Qué energía Ahí Qué energía Y que sabe En qué mundo vive Porque Al fin y al cabo Donde estamos viviendo Es como una representación De No Porque no podemos pensar Que es Que ya se vivió De alguna manera Aunque las formas Eran diferentes ¿No? Sí Mira Os leo uno Que va con eso Que estabas diciendo De acuerdo Cumplir 61 años El aire Iremos por el mar Y por la tierra Iremos Escuchen el compás Vi morir una madre De frío en la vereda Esperando a su hijo Que nunca volverá Y una mujer moría Clavada en una espada Que su amante muy joven No supo manejar Y vi morir reptiles Atados a sí mismos Y vi morir el canto En la voz del cantor Y mi madre moría Quemada por el fuego Cual bruja o hechicera Del tiempo del terror La guerra se ha extendido Por mi mundo Y el mundo Al aire libre No vivirá ningún poema Al aire libre No habrá ningún amor En las trincheras Se hablará de la muerte Y por las noches Se soñará el horror Al alba El miedo Vivirá en la palabra En los pechos maternos Se escuchará el fragor En el colegio El niño Aprenderá a matar A cuidarse Del compañero niño Del maestro A cuidarse Del cielo En su conjunto Hasta del alma A cuidarse Del viento huracanado Y de la brisa Del volcán Poderoso Que vomita Fuego y basura Y la pequeña colina Perfumada Florecida Y abierta En cualquier Pequeño lugar De cualquier patria Aunque sea la nuestra Oscurece Se pliega la montaña Se hace invisible El agresor En plena oscuridad Ya no se sabe Quién es el asesino Quién tiene que morir En semejante oscuridad Que produce la guerra Ya no se sabe Dónde está la amada Ya nadie sabe Dónde anida El traidor Por eso nos miramos Los unos a los otros Presintiendo un culpable En cada humanidad Nos persigue el delirio De una guerra Sin fin El capitán herido Gritaba a las estrellas Habrá guerra Habrá guerra Y todos morirán Cristianos Musulmanes Ricos y pobres Todo el mundo Muriendo Por un poco de paz Todo el mundo Muriendo De una vieja moral La guerra es necesaria Aunque sea fatal Nada de nada No puedo escribir nada Todo el mundo Está en guerra Y el poema Está quieto Detenido Como un preso De guerra En silencio Como en la esclavitud Caído de dolor Cual torre muerta Muy bien Muy bien ¿De dónde leíste? Al sur de Europa Al sur de Europa Es que lo tiene todo Yo tengo un poema Que se llama La guerra En este libro Que es El amor existe Y la libertad Y el lenguaje ¿Lo ven? Sí En este libro Hay un poema Que se llama La guerra Pero iba a leer Laura Ah Perdón Yo traigo De poeta condenado De Miguel Oscar Venasa Cuaderno número 5 Basta de amor Quiere decir Que los resultados positivos También Se consiguen Por caminos diversos Que no son el amor Cuando el resultado Es negativo O poco beneficioso El candidato Ya ha dicho Que no A varios caminos Por eso No vale la pena Probar otros caminos Hay que cambiar De candidato Hoy pienso Que puedo curarme Hasta de mi frivolidad O poner Por un tiempo Mi tiempo A todo tiempo Ahí Habrá algo novedoso Tal vez Lo poético Otro tiempo Después Me vendrán a preguntar Y yo Ya habré dicho Tenemos que liberarnos De viejas ideologías El poder Que da el dinero No es para todos Pero las patatas Tampoco Y son mucho más baratas Hay algo Que deberá ser Encauzado en el mundo Pero eso No está en mí Basta de números Ya hemos alcanzado Un nivel Ahora Ambicionamos Que se olviden Que somos Los triunfadores Fuimos los primeros Los mejores Los más numerosos Ahora Ambicionamos Mejorar Nuestras lecturas Nuestras comidas Ambicionamos Para nosotros Un amor fuerte Una escritura Delirante También Hay locos A mi alrededor Que me obligan A cuidar Mi escritura Ciegos Compradores De oro Me dejaron En libertad Ahora Sin ya Necesitarlo Voy por mi deseo Hubo Placeres Despiadados Todo el mundo Gozaba Todo el mundo Lloraba De placer Después Hubo días Que alcanzábamos El infinito Y nos sentábamos A escribir Muy bien ¿De dónde? Poeta condenado Poeta condenado Número 5 Muy bien Norma, adelante Ah, pero cambié de idea Encontré otro poema Que se llama Después de la muerte Dale Muy bien Tiene un epígrafe Que dice En el refugio De la noche La vida Se desplaza Levemente Tan soberbio Tan espectacular Era el poema Entre las sombras Que no me alcanzará Para escribirlo Ni la mañana Ni la noche Ni el resto De mi vida Navego Como navegaron Los grandes navegantes A ciegas Con el pulso Detenido Por la emoción A cada instante Oliendo Tierra firme En todas direcciones Y así Otra vez El mar Y el profundo Silo permanente Vientos perfumados Y peces Enloquecidos Por el ángel Festejan La inminencia De un nuevo fracaso Nadie Ha de morir En ese olvido Surgen Fortalecidas Por el odio De seguir buscando Imprecaciones Y blasfemias Capitán Del hastío Siempre Buscando Tierra Firme Siempre Encontrando Mares Abiertos Y perfumes Cerrados Oceanos Con la soberbia De un hombre Encadenado Y libre Un día Terminaré Gritando Entre tus brazos Yo Maté A Dios Quiero la recompensa Y seguramente Alguien Me dará Treinta Dinero Sin locura Seguirá Avanzando Sobre todo Viene del sur Dirán Es un desaforado Anguila Escurridiza Y voraz Eléctrico Perfume Entre las piedras Palabra Desmedida Es el poeta Vengo Para que conmigo Muera lo último Más allá De la nada Comienza Mi camino Un hombre Es a otro Hombre Su poeta Y el otro Olímpico Destino Y a la vez Embalsamada Furia Detenida Contraste Primordial Entre mi ser Y el mundo Un hombre Es a otro Hombre Su mirada Y el cielo Paloma Mensajera Y a la vez Nostálgico Asesino Entre las sombras Entre cortado Canto Poblado De silencios Un hombre Tompo el gestante Y la pequeña Brújula marina Y en el corazón Y en el corazón Pleno de la niebla En el comienzo De este nuevo final Arrojo Como si fueran Desperdicios Mis últimos recuerdos Al mar Y beso tus labios Tierra Tierra firme Y nuestro barco En calla Se retuerce Entre las olas Movimientos desesperados A puntos de naufragar Son el movimiento De nuestros cuerpos Babas Y leches Se confunden Con el torrente De aguas marítimas Y algas Y brillantes Moluscos Como perlas Sacrificados A un dios Mar abierto Y nuestro barco En calla En los afiebrados Latidos De tu corazón Tambor Entre los leves Murmullos De la selva Indómito Salvaje Anidando En una malenza Arranco Tu sexo De la tierra Violines De la música Movimientos Como puñales Clavándose En el cielo Antes de comenzar Mi nuevo camino Trato de señalizar El punto De partida Arranco Desde donde El hombre Se debate En los brazos Sangrantes De la nada Yo soy Ese hombre Mordido Por la vida Humana Traición Enajenado En el entontecido Ritmo Del reloj Enloquecido Por el patitante Ruido De las máquinas Ensombrecido Por la lujuria De los dioses Asesinos Hombres solitarios Y también Hombres habitados Y sin embargo Doy Mi primer paso Pequeño Paso Pequeño No emprendo Veloz carreras Y a las tinieblas Porque soy un hombre Atemorizado Que ya no sabe Si su próximo paso Será marca O nivel De otros pasos humanos O el callejón Sin salida Sin salida De su muerte En los pasos siguientes Me despierta Me desorienta Ver mi nombre En el nombre De las calles Indicando La dirección Deseada Plutal encuentro Conmigo mismo Y sigo andando Porque seguir andando Hacia otro Descubrimiento Cada vez Después de los primeros pasos Se hace costumbre Y sin embargo Uno también se dice Aquí Me detendré Detrás de mí Solo montañas Y sembraré Esa tierra Y atraeré Con mi campo El agua de la lluvia Para que todo Florezca Y se reproduzca Y lo femenino Sea ley del amor Manzana Delirante Sin pecado Y en ese paraíso Viviré Tranquilamente Un tiempo Después Algún humano Habitante De la nada De Dios Intentará Colonizarme Y tampoco Habrá guerra Cuando se sequen Las flores Cuando se pudran Definitivamente Los frutos Porque ya no hay Amor En su cuidado Daré Otro paso más Pequeño paso Conmovido Como aquel primer paso Y así Seguramente Veré distintos Horizontes Y así Seguramente Un día Moriré Caminando Muy bien Bravo Super Bravo Muy buen poema ¿Eh? Largo ¿Eh? Muy buen Era muerte Yo tengo otro De la poesía y yo Que se titula Para evitar Estos nuevos infiernos Para evitar Estos nuevos infiernos Que poseo Perdón Para evitar O habitar Para habitar Para habitar Estos nuevos infiernos Que poseo Busco Busco Nuevos demonios 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 del olvido Conjurad mi milagro Que no quede en mí Piedra sobre piedra Que sean descifradas Todas mis escrituras Que el viento azul Viento otoñal Donde la muerte Prepara sus encuentros Nos desvele El singular Misterio de la carne Demonios del olvido Que ninguno sepa Toda la verdad Cubrid Con tempestades Y violencias El lugar de los hombres Donde la muerte Es solo Una palabra más Muerte Muerte Bravo Una palabra Ella quería eso Y yo Le daba eso Ni semen Ni sonrisas Latigazos Un día Me pidió que la matara Y yo me lo pensé Al señor magistrado Le podrás decir Que era el primer orgasmo De mi vida Y que esa emoción Violenta me mató A mí No me lo digas Llévame una flor A mí Dame la opulencia De tus manos Pegándome Abriendo surcos De amor Sobre mi piel Tu distancia Viéndome gozar Eso quiero Las blasfemias Al oído Para poder llegar Puta 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 Hoy No te pegaré Y ahí Comenzaba El gran concierto Los hayes De la bestia Se tragaban El alma La moral Quedaba Rinconada En la ventana Y la carne En su ética Más allá De mi goce Imponía La maravilla Del dolor Su algarabía Un día Me pidió Que la matara Y yo me lo pensé A tus amigos Puedes decirle Que no te amaba Tanto Que me fui Con un hombre Que permite El silencio Todos los amigos Entenderán Me fui Con un hombre Que amaba Con frenesí Todos mis defectos Nadie preguntará Por la que Solo goza Cuando sobre su piel El amor Deja huellas Marcas Que atestiguan Que estuvimos Ahí Amándonos Éramos únicos En esa soledad Tú Enamorado De mis gritos Yo del dolor Tu cuerpo No existía Solo tu brazo Firme Golpeando Las nalgas De la muerte A tus amigos Diles Que un día Me cansé De tus modales Delicados De tu timidez Que yo quería Un macho A mi lado Que me obligara A amar Que me pegara Siempre Y tú Estabas lleno De palabras Tu brazo Al pegarme Siempre tembló Cuando tu brazo Dejó de ser Tu brazo Y fue el viento De fuego Del desierto La helada razón De los glaciares Árticos Ese día Gocé Ese día Gocé Desde la marca Al alma Ese día El dolor Gozó en mí Como nunca Hielo sobre fuego Y no se derretía Era un cristal Que atravesaba El fuego Y al chocar Con la piel Se diluía Al recordar Hielo Y fuego Eran El mismo Sueño Quiero Que intervenga La justicia Que se abra Un expediente Que se investigue Nuestro amor ¿Quién es El asesino? Tus manos Que apretarán Mi cuello Hasta el orgasmo O la tarde De otoño Donde ciegos Atravesamos Las calles Del delirio Donde una gran Maldad Naciente Me hacía Gozar ¿Quién es El asesino? ¿Este pobre Hombre Sin destino Que sólo Desea Mi deseo De morir En sus brazos? ¿O la pequeña Mujer Que invade Su cerebro Cuando me llama Puta? ¿Quién El culpable? ¿Quién? Si cuando Su brazo Se alzaba Omnipotente Contra el mundo Era la fuerza De su brazo Mi deseo Le digo No a la vida Para poder Amarte Me hundo Entre las piedras Amargas De tus universales Reflexiones Esquivo Bruscamente Caricias Comprometedoras Y caigo Infinita En mi propia Negritud Hoy No es el goce El que nos llama Hoy Es la muerte La que quiere gozar Pégame Soy esa puta Que siempre quisiste Maltratar La esclava Por amor Que siempre Ambicionaste La mujer Extranjera Y sin familia Que nadie Reclamará Mátame Llénate Para siempre De mis gritos De goce Con la muerte Toma distancia De nuestro amor Pidiendo piedad Y mátame Haz como que juegas Con mi cuello Y rómpelo Desprecio Tu cobardía Tu demencia A varonil Y muero Sin que me mates Sin matarme Muero Siembro en tu vida La duda La sospecha No me has matado No Y sin embargo Eres el asesino El que violó A su víctima Mientras agonizaba Escríbeme Un poema No te olvides Dibújame En la cara Una sonrisa Eterna Pon Tersura En mis pechos Y en mis nalgas La salsa De la vida No dejes De decir En el poema Que yo También te amaba A mis mujeres Amadas A nuestras novias Amadas Les dirás Toda la verdad Un día Me pidió Que la matara Y la maté Y a cada una De ellas Mis amadas Le hablarás En secreto De nuestro amor Y del grandioso Momento De mi muerte Ellas Se volverán Locas Y buscarán El goce Del dolor Y tú Serás el asesino En serie Que la historia Jamás olvidará Ten un destino Pégame más fuerte Mátame Bueno Qué fuerte Qué fuerte Tengo que tener El micrófono apagado Es como Porque de repente Veía Claro Porque eso es Una relación De pareja Pero después No puede ser También como Un pueblo Que reclama Eso a su dirigente Sí Relación Masoquista ¿No? Porque el pueblo Americano Que iba a volver A votar a Trump Ahora no sé Lo que va a pasar Pero digo Que estaba por Seguir en la En la vía De Trump Sí Los pueblos Son masoquistas Claro Porque Ah perdón Pero que claro Porque en España Por ejemplo También lo que pasó Fue por casualidad Que llegó ese gobierno Casi No Porque si no Llegaba a la derecha Ahí Con toda su ignorancia Sus No Los ladrones Vaya Pero Entonces Y ves Cómo se ha metido La izquierda No tanto porque El pueblo Dijo Sí 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 Sino porque No supieron Tirar ahí O para hacer frente A la Que el pueblo Parece que es En esa posición Ahí de Mátame Pégame más fuerte ¿No? Que todavía Qué fuerte Y vamos a ver ahora Después de Estos acontecimientos Como reclaman más ¿No? Porque claro Ahora Bueno Perdón Nos están defendiendo Bien el gobierno Por lo menos ¿No? Sí Sí Algo están haciendo ¿No? Algo están haciendo Están tomando Están trabajando Están trabajando Y están plantando Cara a Europa Están hablando Claro Es un muro De contención En vez de venderse Como habría hecho Otro gobierno Al mejor postor Y ya por un rescate Pues están Conteniendo Están Se han plantado El pueblo También El pueblo Espanol Mucho También ¿No? El pueblo Español Ha sufrido Mucho 40 Todos los pueblos Todos los pueblos 40 años A mí me asombra 40 años De sobrevivimiento No 10 años 40 Todas unas Dos generaciones ¿No? No Pero no podemos Hablar del pueblo Español En Holanda El presidente Está a favor De que los viejos Se mueran Y no se les trate No solo No solo que pasa Eso en España Digo que no es El sufrimiento Del pueblo En sí Que ha estado Sometido Siempre Que ha sido La escoria Y que afortunadamente Gracias a la lucha De clases Ha conseguido Tener derechos Y ha conseguido Tener unos mejores Medios de vida Pero no solo España Dictadores Ha habido en todos Los lugares Es el goce Del sufrimiento También Que deja A los pueblos Ahí Porque es muy difícil Que el pueblo Se movilice Digo Hay veces que sí Que se moviliza Hay momentos históricos Donde ya no puede más Y hace un acto Histórico Para conseguir Algún derecho Pero si no Luego el resto Del tiempo Es como lineal Pero no podemos Pensar también Por ejemplo El pueblo venezolano ¿No? Como que Esa lucha Que tienen Es como Que también Ellos tienen Cada uno Un revolucionario Adentro Y en lugar De sentir Que tienen El enemigo Dentro del país El enemigo Que está afuera Que también Lo tendrán dentro Pero Digo que el enemigo El ataque Lo tienen ahí Están en situación De guerra Todo el tiempo Claro Pero tienen otro Discurso Allí en el país El discurso Que reciben Es otro Es otra Entonces claro Alimentan esa parte Revolucionaria De ellos Esa parte De El pueblo Es soberano Son naciones Muy jóvenes Que recién nacen Siempre ha sido De otros países Más poderosos Entonces Recién conocen En la autogestión De sus propios gobiernos Y ya se lo quieren Arrebatar Entonces tienen ahí Han vivido Una mejora En su calidad De vida En estos años Porque han tenido Su propia representatividad Y el atentado Y el atentado Viene desde fuera Pero a nosotros También Porque el atentado Digo No solo La comunidad europea La que atenta Contra nosotros Son poderes Que no vemos Y más poderosos Que un territorio Determinado Son poderes Económicos Claro Y que se venden Los estados Bueno Que son los estados Es que son los estados Es que eso es Ayer veía Los médicos cubanos Que estaban Transmitiendo En directo Desde Italia Allí La brigada De médicos cubanos Que Joder Y todos Desde Cuba Diciéndoles Que estaban Orgullosos De ellos Qué fuerte Son un ejemplo Para el mundo entero Ese país Pero Es algo de nojaro ¿Quién paga eso? ¿Quién paga eso? Hablaron mal De los médicos ¿Hablaron mal? Hablaron mal Pusieron también El espionaje En ellos La esclavitud En ellos Ya hablaron Todo mal Bueno Pero no importa ¿Y quién paga eso? ¿Eso es Cuba Que paga Ese transporte De médico Que paga Esos médicos En el extranjero O es Italia Que ha comprado Ese servicio? No lo sé Ellos dicen Que Que les recibieron Con mucha hospitalidad Que les dieron abrigos Porque acá Vienen de Cuba Donde hay un clima Cálido A Italia Es algo humanitario Es algo humanitario Si la salud En Cuba Se piensa Como un derecho Universal Exacto No como algo No como algo Mencartilista Sí Sí Ya sé Pero igual Quería preguntar Supongo que habrán Establecido contactos Con otras instituciones Pues uno que ponga El avión Otro que ponga De Che Guevara Hay unas cuantas entrevistas En internet Del Che Guevara Que es muy interesante Porque cuando le vienen A decir Bueno Pero ustedes Les ayudan La URSS En aquel entonces Dice Bueno Digamos que podemos Comercializar Con la URSS No es que ayuda Nosotros le damos A ellos Azúcar Y ellos nos dan A nosotros Es una relación Comercial Por supuesto Que no es una cosa Nadie da nada De cambio de nada Claro Porque le querían decir Como que Cuba Se iba Si la URSS No le ayudaba Se iba a morir ¿No? Y no ha sido así Está ahí Durante años Y años Y años Manteniéndose Como puede A pesar de todos Los atentados Sufridos Por todos lados ¿No? Claro El embargo económico El embargo económico Claro Una dificultad constante Para que pueda Llegar a acuerdos Con otros Países Que sean afines O respeten La soberanía De ese Estado ¿No? Entonces Estados Unidos Tiene bloqueado Todo eso Los empresarios españoles Que tienen negocios allí Por lo visto Están sometidos A una continua Extorsión De Estados Unidos Y luego Tienen que defenderse En Estados Unidos Con lo que El coste elevadísimo Que eso supone Entonces Hay que pensárselo bien Si uno quiere invertir En Cuba Por ese bloqueo No por Cuba Claro Es muy fuerte Bueno Pero qué escritura Tan social ¿No? La de Menaza Que seguirá Pero después Me acordaba De un verso De Menaza Que dice Que el hombre Hace aguas Por todas partes ¿No? Porque digo Que la relación De pareja Está fatal Digo que Hace aguas Por todas partes No hay un lugar Donde el ser humano Dice No, bueno Por lo menos Eso lo hacemos bien Claro Digo que después Y cuando Dice No Porque claro Un gran hombre Es el que puede Ir más allá De los estados Porque si no No hay posibilidad Dentro de los estados De hacer algo bien No Claro Si la sobredeterminación No cambia Si lo que es la estructura Que sobredetermina No cambia No cambian los efectos Y todos los efectos Son sintomáticos Ahora Y por eso Pasan Los dramas Que están pasando Porque no está No está La estructura No está bien Entonces Cualquier agente externo Amenaza Es una gran amenaza Que crea un caos Bueno Bueno Leemos Seguimos leyendo Un poquitín Laura Bueno John puede que me quede Sin batería Me tendré que reincorporar Desde el ordenador Ahora Vale Vale Pues venga Traigo como elefante triste Del libro Llantos del exilio De Miguel Oscar Menaza Deseo hacer el amor En pleno verano Como en mi tierra Hacían los sin tierras Se reclamaban Los unos a los otros Y ya no había amor Hacer el amor Me digo Con determinación Con cierta alevosía Como les pasaba Como les pasaba A las mujeres De mi pueblo Donde gusano y alas Se juntan para morir Hoy quisiera practicar El amor bestial Como los cerdos hacen Y las gaviotas Y los vampiros Quietos Y las vacas Hembra y macho Hembra y macho Animales en celo Sin palabras Un día dije Hoy quiero amar Todo lo que pasó Y mi vida Se llenó de muertos Confieso Haber sido como ellos Llegué a gozar Sentado en una silla Quieto Sin alma Esperando un verso Y después Me gustaría amar De país a país De océano a montaña Y dejarme caer Como los soldados Que mueren abrazados Al arma que los mata Tengo que amar Me digo Tengo que amar Como aman los jóvenes En primavera Sin importarles nada Burlándose del mundo Me gustaría ¿Por qué no? Hacer el amor Tendiéndome en un verso Como las letras Las palabras hacen Y me pongo celoso Porque no puedo tanto Y lloro como una mujer Lo que defendiendo Como hombre No sirvió para nada Amar Hoy me dejaría amar Sería el hombre Muerto vivo Que la mujer desea Quedarme quieto Digo Atarme sin más Al porvenir Besar la boca Que besa el universo Y apagar la luz Hoy Es una tarde calurosa De verano en Europa Y quien se lo imaginara No hubiera podido Nunca imaginarlo así Sentado y escribiendo Haciendo el amor En las cloacas De mi ciudad Conociendo a fondo La vida cotidiana Amor y odio Se parecen Amor y odio Se parecen Gritaba el condenado Y se abrazaba Con ardor A sus propias Palabras Y amaba Todo lo que no podía ser Y caía Se dejaba caer Sobre su cuerpo Así quisiera amar Así quisiera Con el alma Partida de soledad Sin que nadie Me vea llorar Por lo perdido Como elefante Triste Que no verán morir Bravo Qué bueno El libro es Llantos del exilio De Miguel África Hermana El amor existe Y la libertad A pesar de todo A pesar de todo El amor existe Y la libertad Fui un hombre Amante de la libertad Y los venturosos días Por venir Después Cayeron sobre mí La guerra Y sus estragos La libertad Se fue poniendo Negra Entre mis brazos Y aquel Bello rostro De los recuerdos Infantiles Su rostro Se evaporó Lentamente Entre los ojos De la muerte Gritos desesperados Saliendo a borbotones Llamándola Por última vez Y ella Alta y desnuda Ráfaga Inalcanzable De cielo Ordena matar No sabemos Todavía No sabemos Quién está vivo Y quién está muerto A nuestro alrededor La libertad Seguía volando Libremente Y volando Se hablaba De ella En otros mundos Y volando Había un reino Más allá Del cielo Donde la libertad Entre los soles De las galaxias Superiores Reinaba Siempre intangible Y serena La vida De los hombres Para vivir Fue necesario Llenarse La cabeza Y el alma De ilusiones Para vivir Fue necesario Dejar de vivir De un ser Desperazado Hicimos escritura Una escritura Hombrienta De porvenir Libertad A los cuatro Vientos Amor Loco Y vivaz Entre las letras Una escritura Desesperada Desenfrenada Buscadora De amor De libertad De humanidad Todo lo que No existe Tiempo Donde toda La música Era el quejido De los moribundos Tiempo Donde la alegría Era recuerdo Entre los Bramidos De la muerte Me hundí En mi propio Interior Quise encontrar Sentido Al universo En el centro De mis tripas Hice de mi corazón Un breve Y opulento Palacio De cemento Puse Alambre De púas En mi piel Me rodeé De fosos Levanté Los puentes Levadizos Y puse Cadenas A mi alrededor Y cadenas Y reflectores Contra el sol Y dejé De escribir Porque temía Que mi escritura Transformará Mi vida Silencio Era lo único Que pedía Gritar Fue El único Deseo Girando Y enmudeciendo Para no morir Recordando Y olvidando Todo Para no morir Levantando Y agachando La cabeza Para no morir Quise volar Como los pájaros Grunir Como las bestias Quise ser Dios Y me moría De hambre Con los Carrientos Quise ser Millones Y lloraba Con los Desesperados Porque llorar Es un recuerdo Del hombre Inolvidable La alegría Me caló Los huesos Cuando le opuse Mi primer verso A la muerte Querida muerte Querida muerte A tu pesar A mi pesar La vida Continúa Grotescas Olas Cataclismos Inesperados Retorcimiento Visceral Torturas Y hambre Y pequeños Pecados Solitarios Que el tiempo Castiga Con la muerte Un tiempo Que todo Da lo mismo Un tiempo Un viento Un opaco Murmullo Te parte La vida En mil pedazos Después Un hombre Es lo que es Después De la catástrofe Escribo Versos Y hago El amor Porque el amor También hace La guerra Hablo a mis hijos Del movimiento De los astros Es posible Hablar De las estrellas Sin tocarlas Y nos quedamos Mirando Tranquilamente La luna El vuelo Borracho De alguna abeja Entre las flores Corto el sonido No, no puedo Y el vuelo Borracho De alguna abeja Entre las flores Y nos distraemos Con cualquier Tontería De la tarde Porque les hará bien Me digo Que vayan Olvidando El nombre De los muertos Y sueño Todas las noches Un futuro Brillante Y me levanto Buscando Un sol Que hoy Tampoco estará Y busco Y busco Y busco Entre los hombres Con quien hacer La guerra Porque la guerra También hace El amor Y escribo Versos Creciendo Contra todo Ambicionando Todo lo que Pronuncio Le fui Le fui Le fui Poniendo Alas Bujías Electrónicas Motores Supersónicos A mi canto Y creciendo Hice versos Y mis versos Creciendo Fueron Mi vida Muy bien Buenísimo Muy buen Buen Muy actual ¿No? Muy actual Muy de Habla de Nuestra Situación Actual De la patria Del poeta A Dios Cultura Mi señora Cuando pequeño Escuchaba hablar A los mayores Ella Un día Abriría Sus puertas Para que yo Entrara Por fin A la vida Joven Príncipe Entrando Al palacio Que le corresponde Yo crecía Y mis amigos Crecían Y toda Era esperanza Estábamos Aniquilados Por una ilusión Ella un día Abriría Sus piernas Sus puertas Sus ventanas Y nosotros Entraríamos En ella Como ella En nosotros Y en ese instante El reino De los cielos En la tierra Sería la cultura Con el tiempo Esperando Y haciendo Nuestras cosas Esperando De día Haciendo Haciendo nuestras Con una palpitación Un interior Un interior Increíble Última Haciendo De por venir ¿Cuántas veces La armonía La perfecta armonía Vuestro Dios Hizo Que de mis ojos Cayera una lágrima Y acunando A mis hijos Supe recitar Acompasadamente De los grandes poetas Los mejores versos Y viajé Y viajé Por las sílabas Buscando la longitud Exacta De la noche Y calculé Destino De una vocal Durante años Y me até A las palabras Y viví Maniatado Entre las hojas De los libros De seguir Por ese camino Me tocaba La gloria Mas una tarde Inexplicablemente Comencé A crecer Las palabras No cabían En las frases Las frases Se caían De la página Mis sentimientos Agrandaban El corazón Del mundo Peligrosamente Y al caminar Tropezaba Con las palabras Y caía Una y otra vez Y las palabras Se metían Por mis ojos Abiertos Y me dejaban Ciego Y ahí Precisamente Vacío De negruras Transparencia Donde la blancura Hace pensar En el infierno La poesía Me tendió Su mano Y en esa Algarabía Borracho De habernos Encontrado Rompimos Trastabillando Juntos Todas las barreras Ella Deformó Su ser En el encuentro Y yo Entregué Mi vida En el adiós Fabuloso Bueno Me toca a mí Muy bien Muy bien Dale Norma No sé ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Que lea Norma Uno Y terminamos Si os parece 59 minutos Vamos Recuerdo el amor Escribo Con el dolor De escribir Envejezco Huyo al azar Entre las letras Y el tiempo Se desploma En tu rostro Ámbar Ámbar Y pedazos Y pedazos De cielos Domesticados Detienen En tus ojos La fragancia Del ser Escarbo Detenidamente En tu mirada Busco Por una Antigua manía De buscar En tu mirada El solitario Patio De mi infancia El crudo Malbón Las rosas Al borde Del calor Extremo Y la violencia Del sol Sobre mi piel Del niño Y los narcisos Magia De los calores En los países Del sur Rojas Y locas Bocas Sangrantes Y perversas Amantes De los jugos Y de la tierra Resquebra Resquebrajada Por el sol Un amor A la antigua Al aire libre Huyo En dirección Contraria A las letras Detengo El porvenir Abro De par En par Con un Tajo Preciso Dueño De mi saber Mi cadáver Actual Mi pobre Vida Cotidiana Sigue Un poco Más Extranjero Enmohecido El corazón Acostumbrándome A un sol A punto De extinguirse Solo me queda Del tango Un asco Contra todo Una violencia En tu mirada El patio De mi infancia Anochece Muy bien Amor existe En la libertad Vemos el audio No quieres Despedirte Hay que hacer Lenguaje Si la página web www.miguelmenaza.com Y ahí tienen La obra poética La obra escrita En psicoanálisis De Miguel Oscar Menaza Que está A tu disposición Que se pueden Descargar Todos los libros De poesía Gratuitamente Si Si Apareció Virginia Te fuiste Y volviste Si Porque Pero se ve mejor Aquí ¿No? En el ordenador No No se te ve A ti no se te ve Yo si la veo Yo si la estoy viendo Pero ves la foto ¿No? No la veo Ella Aquí no se ve Como que tú la ves Yo la veo Se acerca y se aleja Sí Yo la veo Yo la veo en grande Yo veo las cuatro perfectamente Ah pues así no Cuatro perfectamente En grande Sí Os veo en grande Fijamos Bueno Ya hemos encontrado Un lugar para seguir Con nuestros programas semanales Va estupendo Va muy bien Ok Así que seguimos Con esas grabaciones Mantenemos Si os parece Los horarios de siempre Vale Sí Ah y ahora me puedo incorporar yo Aunque no estoy en Madrid Exacto Yo he ganado Bueno Muchas gracias Gracias a todos Continuamos la próxima semana Cuídense Y nos vemos Viva la pobreza Viva Viva amenaza Viva amenaza Una olita Una olita Viva el brújero Chao Chao Adiós Adiós Viva Chao Esto es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de clínica Grupo 0 Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto es publicidad Gracias